¡Duro tiempo! Empieza a improvisar contra este pelele Tiene la cabeza cuadrada, joder que estoy viendo la tele Joder, hermano, es que tú te aquí la escampa Le meto un tortón y la tenemos de plasma Venga, hermano, que tú a mí no me ganas Sabes que improvisando siempre suelto para rafadas Venga, hermano, esta ya perdura El negro de Oterioro porque no sabe hacer estructuras Venga, cabrón, y luego has ido en quiste Hijo de puta, me la pena que seas amigo del mister Yo qué sé, hermano, y representas al Yonko Pero la verdad es que eres un poquito más tonto Corto, eres un poco corto Eres más feo que un ogro Te lo metió de corto Venga, hermano, y esa no la pilla Me la pela, me la pela Yo suelto, maravillas Así yo te mando para atrás Estoy nervioso, pero me lo tomo con un bocata de foie gras Venga, hijo de puta, que esta tiene agallas Te lanzo un camepo y soy un super saiyan No, hermano, sabes, porque entro en acción Como muchos creo que llego al nivel 2 Venga, me quedan 10 Y lo hago con esmero Si me tiraron años en la peluquería sería de nivel 3, creo Vale, tiempo ¡Tiempo! No, enseguida lo amaño No ven la tele porque te quedaste ciego a los 6 años ¿Lo entiendes? Porque este lo peca ¿Dónde te has dejado victoria, eh? ¿David Beckham? Esto es anclaje Te quedas en cuarto porque eres un personaje ¿Lo entiendes? Pero del TVO Yo vengo improvisando así como tú me lo papuleo De igual, agáchate y chupad mi pepino Este es más maricón que el de programas de la gafas de angelino Yo vengo improvisando y marco goles como el culo agüero Yo vengo improvisando y marco goles como el culo agüero Yo vengo improvisando, ¿qué dirás? Tú eres un paquete, es como Paquetón Forlán Da igual, el negro sabe del fútbol Yo vengo improvisando y a mí me representa el rumbo Me está grabando con la cámara Y sabes que soy prepotente No le grabe en la cara Así le ahorras un disgusto a toda la gente ¡Oh! Y se sale por la noche una jornada forno de Antena 3 Da igual, hermano Porque yo soy como Tiziano Ferro Su madre tiene un bot, un vídeo en YouTube Follando con un perro Yo qué sé ¿Y qué te pilla? Eres un obseso ¿Cómo? Te follas A una ardilla ¡No! Es que te pego en sus chubes Te voy a mandar al cielo Pa' que veas de cerquita a las nubes ¡Tiempo!